Vamos a hablar del síndrome de Tauret. Está con nosotros Paula, bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por querer informar sobre esta patología que sufren muchos chicos. ¿Qué es el síndrome de Tauret? El síndrome de Tauret es una enfermedad neurológica que se basa en tics, en movimientos de la cabeza, los tics son movimientos de la cabeza, pestañeos de ojos constantes, las manos no las puede dejar quietas, tampoco puede las piernas, o sea, son movimientos involuntarios constantes y agotadores. No puedes entablar una conversación porque te salta el tic que es involuntario y los chicos muchos quedan atrás. Bueno, ahí está, digamos, el refuerzo de la familia para hacerlo entender a ellos que ellos tienen que seguir adelante en su conversación, en sus prácticas y en sus estudios. Sí, es muy difícil, claro, también para ellos. Es muy difícil, sí, para ellos. Y la familia también, ¿no? Sí, decir que vivir con una persona con discapacidad es algo bastante complejo. Pero yo no le, a Lucio, yo nunca le puse límites. Claro. Siempre tuvo su mesa integradora, que se llamaba Antonella, se llama Antonella, y ella explicaba, digamos, cómo iban a hacer las clases de él. O sea, no se le redujo a él, por ejemplo, los ejes temáticos. Sencillamente, en vez de tomarlas en un día, las tomaban en tres días. Claro. Para no exigirle. Exigirlo, claro. Y aparte, porque ellos no tienen la motricidad por los tics, no tienen la motricidad desarrollada. Claro. Entonces, y eran con hojas grandes. Obviamente, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tratamientos. Es una enfermedad, no, no tiene tratamiento. Es una enfermedad que no tiene cura. Y los tratamientos paliativos son psicotrópicos. Bien. A la cual, digamos, no quise llegar porque yo sentía que yo era capaz de acompañarlo. Entenderlo y, sobre todo, que salga adelante. Yo no le vi nunca límites a mi hijo. ¿Y hay grupos de papás, de mamás con nenes y nenas con este síndrome? No, de Tureto no hay. Hay en Buenos Aires, a donde sí lo llevo yo a control. ¿Dónde lo llevas? ¿A qué control? ¿A qué hospital o qué centro? No, no hay nada. Es que son tan pocos que no hay nadie que se constituya en un hospital. Pero sí hay, digamos, un centro privado que atiende a la doctora Beatriz Moyano. ¿En Buenos Aires, en la capital federal? Sí, cuesta bastante. Claro. Bueno, a raíz de los TIC se le produjo un rompimiento de la mielina y ahora tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Epilepsia. Bueno, realmente es una cuestión, ya es mucho de él. Claro. Mucho, mucho, pone mucho de sus partes. Él estudia, él estudia en la facultad, iba segundo año de la universidad en la abogacía. En la abogacía. Y tiene notas muy buenas, lo que, digamos, sí, después que rinde, tiene los mismísimos ataques de dolor, de TIC. Por supuesto, por supuesto. De vueltas. Si querés te comento más o menos cómo fue que comenzamos con él. Sí, y vos además tenés que estar presente con él, acompañándolo siempre. La familia es fundamental. Claro, la familia es fundamental. La familia es fundamental. No hay nada, nada que te suplente a la familia. Claro. El amor, el refregame el cuello que me duele, refregame los pies porque se cansan de estirar. O sea, y vos en todo momento tenés que estar, digamos, buscando solucionar porque él, si yo le quiero solucionar con una pastilla, es exactamente lo mismo porque la enfermedad no se le va a ir. Claro, por supuesto. Hay que ayudarlo, digamos, a que él viva, trate de vivir bien y que a su vez brille por él mismo. La verdad que es importantísimo la familia y el trabajo que ustedes hacen, y vos como mamá también, acompañándolo, ¿no? Sí, y también tiene un hermano que lo ayuda bastante, se llama Camilo, y una tía que también lo contiene bastante. Bien. Quien lo ayudó mucho fue la base integradora, señora Rosa Argañaras, Antonella Argañaras, ella lo ayudó mucho. Gracias por haber venido, Paula. Gracias y fuerza. No, muchas gracias. Para ustedes y para tu hijo. Sí. Muchas gracias. La verdad es que es mi hija maravillosa. Lo mejor. Es la parte más hermosa de mi vida. Gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. No, por favor, lo que ustedes quieran. Te quedás un ratito acá, ya vendo y seguimos, ¿te parece? Sí. Gracias. Gracias.